En primer lugar, tengan mis cordales saludos y sean bienvenidos a la Pampa de Acucho. Y tengo que explicarles sobre la batalla de Acucho que se realizó aquí en esta Pampa en el año 1824, el 9 de diciembre. Con este programa de Mi Tierra Un Producto se está involucrando casi a todas las instituciones competentes a este tema del turismo. Y Quinoa está haciendo un cambio. El pintado de las calles, de todas las fachadas, se hace un cambio total. Varias instituciones, también la población misma está participando. Ahora van a participar en lo que es las faenas, en el pintado, en limpieza mismo. Voy a arreglar un poco mi jardín también para abellecer a Quinoa. El pintado de mi Tierra Un Producto se está capacitando a las vianderas, restaurantes, también atención al turismo. No sabíamos mucho hasta ni cómo coger el plato. Ahora ya hemos cambiado. Es diferente a esta manera de atender a nuestros clientes. Hasta tratar mismo, hasta invitarles a sentar. En estas capacitaciones hemos aprendido en lo que es manipulación del alimento, atención a nuestros clientes y en la higiene. Y también preparar diferentes tipos de platos de comida con nuestros mismos tubérculos de acá y nuestras mismas verduras y herbitas. Y también ahí hemos hecho lo que es señalización. Turistas cuando vienen y visitan, nosotros también para guiarlos y llevarlos hacia arriba, hacerles conocer. Consiste en colocar el nombre de los jirones, el nombre de las calles principales, de todo el circuito turístico. Empecé a hacer una asociación acá dentro de mi comunidad. Trabajamos, hemos logrado bastante con la asociación. Quinoa tiene más de 300 artesanos. La artesanía nosotros la llevamos de lo que es la cultura huari. Tengo un registro de muchos visitantes de todas partes del mundo que vienen a este museo. Lo hago por mostrar que esto es el valor de la cerámica de los artesanos de Quinoa. Las piezas son únicas, no se usa molde, con excepción de que te hagan un pedido en serie. Me fui con los exportadores y empecé a hacer lo que es productos comerciales. Nacimientos, ángeles, músicos. Nosotros hemos trabajado bastante con la exportación. Este año yo participé a la Peruvian GIF. También he cogido pedidos. Por ejemplo, la tradición que viene mucho más antes. La iglesia se coloca en los techos por los padrinos de la casa, engobado de un color blanco, que significa la pureza, la limpieza de la casa, la transparencia y el cuidado de cualquier maleficio, el viento, el rayo, etc. Lo interesante es que lo estamos conservando nuestra identidad. Como hay un poco más de ingreso económico, ya me da satisfacción de dar una buena calidad de estudio a mi hija. Han terminado su carrera y son profesionales. Me ha permitido también viajar a distintos lugares. Me invitaría a que vengan más turistas porque ya estamos con ese cambio de atender mejor a los turistas. Hemos podido mejorar nuestra calidad de vida. Ahora tenemos mucha fe y esperanza de que esto tiene que continuar. Estoy impresionado, estoy sumamente alegre. Hay muchas cosas por conocer. No van a venir en vano, sino se van a llevar algo muy especial de nosotros. Nuestra cultura bar y nuestra historia. Le atenderemos bien. Eso sería todo lo que le podía explicar y gracias por su queridísima atención. ¡De mi tierra un producto! ¡Gima que sea! ¡Bravo!